Camille Pizarro Boulevard pour Mâtre en la tarde Los últimos rayos del sol del atardecer es el momento elegido por Pizarro para esta escena, completando la serie con la mañana invernal, la mañana grisácea o el efecto nocturno. Animado por el mejor tiempo, el boulevard se llena de transeúntes y carruajes, creando un atractivo efecto de movimiento urbano. Algunos de los edificios de la derecha quedan en sombra, mientras que los de la izquierda están más iluminados, jugando de esta manera con los contrastes lumínicos que también empleaba Claude Monet. La sensación de gentío se consigue a través de pequeños y rápidos toques del magistral pincel que exhibe Pizarro en esta serie y en todos sus trabajos.